Están todas las partes en la mesa negociando que aún hay un camino importante por recorrer y que para nosotros un acuerdo solo tiene sentido si es un acuerdo que cuida a la Argentina como un todo. Nosotros queremos hacer promesas que se puedan cumplir, porque son promesas que cumpliremos. Enfrentamos un universo de acreedores que son muy distintos, que tienen distintas tenencias y por lo tanto tienen distintas preferencias de cómo resolver esto y tienen distintas visiones. Entonces, parte de lo que se necesita es, al momento de enmendar una oferta, es tratar de compatibilizar de la mejor manera posible esas diferencias entre acreedores. A efectos de que el país pueda hacer las cosas bien trabajando con el FMI en un nuevo programa, tomándose el tiempo que corresponde con el involucramiento de la sociedad en lo que va a ser un debate social muy importante. Pero es un debate que tenemos que dar y que es parte de lo que Argentina va a hacer como un conjunto general de esquema de estabilización. Así que eso sí, es algo que se va a ver en el transcurso del año 2020. ¡Gracias!